¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampán aquí en el mostrador.cl en este miércoles 9 de agosto con la noticia política de las últimas horas, que es la decisión del Partido Republicano de acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson. Se sumaron rápidamente los partidos de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y el partido de Evópolis. Recordemos que ya en enero hubo un intento que fracasó. El gobierno logró los votos del partido CDU y del partido de la gente, pero esta vez podría ser distinto. ¿Cuáles son los alcances que esto tiene? ¿Cuánto afecta al gobierno y al control de su agenda política la permanencia de Giorgio Jackson en el gabinete? Quiero pasar a presentar a mi próximo entrevistado. Estamos hablando de Alberto Mayol, sociólogo y escritor. Alberto, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Milna. Muchas gracias por la invitación. Alberto, quiero dejar claro que quiero hablar contigo un tema súper relevante que tiene que ver con las cifras de la encuesta CACEN, la encuesta que mide, no es cierto, la pobreza en Chile. Tú tienes ahí una, has publicado, no es cierto, un planteamiento que señala que no hay nada que celebrar. Pones en cuestionamiento que efectivamente haya bajado la pobreza de manera estructural. Pero antes de eso, por cierto, que quiero partir preguntándote por este tema, no es cierto, que está afectando al gobierno y esta acusación constitucional. ¿Cómo ves todo lo que está pasando en torno a este factor llamado Giorgio Jackson? A ver, yo creo que la acusación constitucional, bueno, hoy día, como casi todas las cosas que están pasando, todo es un misterio respecto a cómo se va a comportar el fenómeno. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay un conjunto de variables que son relevantes. En primer lugar, la acusación constitucional como herramienta ha perdido valor. Entonces, eso hace que este planteamiento venga a ser una reiteración de un planteamiento anterior que en su momento fue bastante absurdo, fue impertinente, no tenía mucho fundamento, no tenía mucha base. Entonces, ese elemento le resta un poco. Es nuevamente republicano yendo a encontrarse en un conflicto con el gobierno. Es una estructura que ya conocemos de conflicto. Entonces, creo que en ese sentido no tiene mayor novedad. Lo que sí tiene novedad es que cuando un ministro político está en la peor evaluación de todos los ministerios, obviamente la probabilidad de generar una acusación constitucional crece porque, sencillamente, estos son votos políticos. Entonces, estamos hablando de que tiene que haber un fundamento, una base semi-legal, pero en el fondo es un voto político. Y entonces, cuando tú tienes a alguien que tiene una muy baja aprobación y que donde hay una cierta convicción de la ciudadanía de que debiera ser uno de los nombres que salga, entonces se abre la oportunidad de una acusación constitucional. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un escenario que es doble. La acusación constitucional como herramienta está debilitada, pero la acusación constitucional contra el ministro Jackson goza hoy día de una ventaja comparada respecto al pasado que tiene que ver con la propia visión de la ciudadanía respecto a si tiene que salir o no tiene que salir. Para efectos prácticos, aquí lo que se evalúa en el fondo es si tiene que salir o no. No se evalúan los detalles técnicos de una acusación constitucional, la sanción, en fin. Entonces, creo que en ese sentido está bien difícil para el gobierno, pero esto es de redunda mi juicio de no haber tomado decisiones políticas con la crisis. O sea, las crisis tienen características, tienen condiciones específicas. La mayor parte de las veces las personas en una crisis, a todos seguramente nos ha pasado, decimos necesito más información para poder tomar decisiones. No vas a tener más información, porque la crisis no te da información, te da ruido. En segundo lugar, tú dices, bueno, necesito tiempo porque necesito pensar bien qué voy a hacer. No tienes tiempo. Entonces, el gobierno ha esperado tener más información, tener más tiempo, establecer ojalá que esto se calme y cuando se calme yo ahí puedo tomar decisiones porque ahí voy a construir. No se puede tampoco. Todo eso es condición de una crisis y el error de sostener el escenario tal como ha estado se está pagando probablemente a partir de esta acusación que efectivamente, más allá de contar los votos, que es el deporte que vendrá, digamos, más allá de contar los votos, hoy día tiene una condición política de sustento mucho mayor que antes. Alberto, permíteme detenerme ahí porque tú hablas de que no se tomaron las decisiones políticas respecto de esta crisis. Cuando hay crisis, no hay información, no hay tiempo, digamos, ¿no? Hay que actuar. Pero para ti, el sacar a dos subsecretarias o sacar a Ceremis, ¿no es una decisión contundente frente al tamaño de una crisis como esta? No, no, porque el tamaño, o sea, las medidas políticas siempre tienen que ser del tamaño del problema. De hecho, al contrario, el haber abierto una herida como sus secretarios que salen es al revés, porque en el fondo tú dices, sí, estoy disponible para que salga sangre de mi cuerpo, pero no estoy disponible para tomar las decisiones que son proporcionales al problema que tengo. Entonces, en el fondo, lo que se entiende es que estás dejando caer desde abajo. Cuando tú tienes una crisis, otra condición normal de la crisis es que tú tienes que asumir que cuando tienes que hacer la pérdida, tienes que hacerla en el tamaño del problema. Si la haces más pequeña que el problema, lo que vas a hacer es que el problema se va a amplificar y va a seguir ocurriendo y vas a tener que después perder todavía más. Entonces, no se ha gestionado efectivamente, adecuadamente este proceso y, por tanto, esas salidas no sirvieron de nada. Al contrario, lo que viene a dar una señal muy extraña al resto de los equipos de decir, mira, estamos tratando de que esto se corte, pero se corte por el ámbito de los subsecretarios cuando el tamaño no da. Esta crisis, hablemos en grados Richter del tamaño del terremoto. ¿Cuánto es esto? Esto es una crisis del tamaño, de las crisis más profundas e importantes de Sebastián Piñera, de las de Michelle Bachelet, de ese tamaño. Y en ese tamaño, y de hecho este mismo gobierno tuvo una crisis importante al principio que significó un cambio de gabinete donde salió la ministra del Interior. Entonces, si esta es la crisis más relevante de la historia del Frente Amplio, que no tengo ninguna duda que lo es, y una crisis de gobierno, bueno, hay una reestructuración que hay que hacer. Y yo sé que, asumo que la van a hacer, lo que pasa es que tomaron una decisión que es esperar, que a mi juicio es equivocada para el gobierno y que perjudica también a sus ministros, que a la larga los perjudica también a ellos. Ya, pero mira, aquí hay varios puntos, porque George Jackson, ¿no es cierto?, es un personaje fundamental en no solo la historia del Frente Amplio, por cierto, de RD, sino también del gobierno y en alianza con la historia del propio presidente Gabriel Boric y de Camila Vallejo en tanto dirigentes estudiantiles emblemáticos en el año 2011. Entonces, si tú sacas a George Jackson, esta es la pregunta que te hago, no estarías, te digo, cuando comienza esta crisis, no estarías diciendo que George Jackson es responsable directamente de la crisis. Algo así como, ¿metió las manos? Porque de alguna manera yo creo que el gobierno lo que ha tratado de contener es que él no tiene una relación directa con este caso. Claro, lo que pasa es que la acusación constitucional como herramienta era bastante evidente que podía venir y no sabemos si va a funcionar, pero si llega a funcionar, una acusación constitucional sí va a generar un efecto de imputar de manera colateral respecto en la ciudadanía algún grado de responsabilidad más allá de la responsabilidad política. porque una cosa es que, en el fondo, la acusación constitucional es un mecanismo mediante el cual el Congreso deviene legalmente una especie de tribunal. Entonces, esa escena, esa escena judicializada, entre comillas, no es conveniente. Yo prefiero una salida política donde efectivamente se dice, mire, hay responsabilidades políticas en todo esto, y se considera que, y además, aquí hay ministros que están, aprovechamos el momento de sacar ministros que están mal evaluados, no sirven para la gestión del gobierno en este momento. George Jackson seguirá siendo muy importante en la coalición, en el gobierno, tendrá un... y se decidirá si se va a la presidencia de RD, probablemente, en fin, había... tenía una arquitectura por hacer, pero lo que sí es evidente, lo que sí es evidente, ya le pasó a Michelle Bachelet con Javiera Blanco, que también la perjudicó a ella, porque por defenderla, por defenderla en exceso, con una crisis de gran tamaño, después, a donde se movió, tuvo problemas Javiera Blanco. Entonces, esta gestión es muy de detalle, o sea, efectivamente tú tienes que defender a tu gente, pero lo que no te puede pasar es que esa defensa significa que tú estás poniendo todos los recursos exiguos políticos del mismo gobierno para defender algo que no va a ser posible defender. Ya, pues en este caso puntual, parecerá ser que va a ser bien difícil obtener votos como se obtuvieron en enero, cuando también se intentó acusar a George Jackson, ministro de Desarrollo Social, y no se logró. Lo que te quiero preguntar, entonces, es lo siguiente. Si tú fueras parte de este gobierno, tu recomendación sería que el gobierno haga la pérdida ya y que evite esta acusación constitucional? A ver, yo creo que es evidente que si una acusación constitucional tiene riesgo real, y insisto, tiene riesgo real porque tú tienes una coalición de gobierno que tiene, además, efectivamente conflictividades internas y que además tiene una cosa que es muy importante, y es que no nos olvidemos que hay una estructura coalicional que es una estructura que se extraña. O sea, tenemos una coalición principal, la prueba de dignidad, una especie de elemento añadido que es el Partido Socialista, esta coalición principal, que sigue siendo la principal, y tiene autoridades, la Administración del Interior, de un partido que no pertenece al gobierno. Y que para muchos efectos de discusión pública ha sido más bien un partido muy crítico, no opositor, pero muy crítico. Y que ha sido muy crítico también respecto a la situación de esta crisis. Entonces, la pregunta es simple, es dónde el gobierno se podría firmar en esta estructura coalicional extraña, donde también hay críticos dentro del Partido Socialista importantes respecto al ministro en particular y a la crisis en particular. Entonces, no se ve mucho dónde tú puedas construir las condiciones políticas, no digo los votos, todavía pensando solamente en las condiciones políticas, porque normalmente los votos van a llegar allí donde haya agua. Entonces, si no hay agua en la piscina, no van a llegar los votos. Entonces, los votos van a ir buscando camino. Y hoy día el camino es complejo. Entonces, yo creo, si el gobierno tiene que tomar medidas de pérdida, entonces el gobierno tiene que dividir al gobierno en dos. Un equipo está manejando la crisis, y un equipo está construyendo el nuevo proyecto de estructura política para los próximos años de gobierno. Bueno, el gobierno no puede seguir con esta estructura política. No me refiero a nombres solamente, me refiero, por ejemplo, cuál es mi plan... O sea, si el gobierno piensa que va a llegar con proyectos de ley importantes, uno por uno, por separado, a ver qué pasa en el Congreso, eso no va a funcionar. Tiene que llegar con todos los procesos ya conversados con las élites políticas, ya más acordados respecto a tres, cuatro cosas que se van a hacer, porque si no, el desgaste no le va a servir. Es mucho desgaste llegar al sistema a tratar de plantear un tema y que te encuentren un punto en el cual no les gusta y te van a hacer un problema. Entonces, tiene que hacer eso, y por mientras tiene que reestructurar completamente la estructura de cómo afirma esta situación de crisis. La pregunta es si esa salida, si la salida de Giorgio Jackson, ya sea porque el gobierno lo saca antes de que prospere la acusación, va a permitir que esa élite política se allane a conversar. Y cuando hablo de esa élite política, me estoy refiriendo fundamentalmente a la derecha, que ha tenido una conducta bastante dura. Uno lo decía Francisco Vidal, exposero de gobierno, en una entrevista acá también. Él decía, al menos, que él no había visto esta ofensiva de la derecha desde el año, así lo dijo, 1990. Yo no sé si tú compartes eso y cómo ves ese escenario en el fondo, para adelante. Es que, a ver, la ofensiva de la derecha del año 1990, fue una ofensiva en estricto sentido de, digamos así, de vanguardia. Es decir, ellos estaban buscando hacer un cambio en un escenario que no les era propicio. Ver una ofensiva cuando está regalado el escenario es súper normal. Entonces, lo que no comparto, efectivamente, es una ofensiva muy fuerte. Pero esa ofensiva muy fuerte es porque el escenario está regalado. Y al haber regalado el escenario, no es algo que pasó así como en el aire. Pasó con una incapacidad de control de agenda, con una incapacidad de control político, con una incapacidad de mostrar políticas públicas exitosas en el corazón del mensaje de la coalición de gobierno. Todo eso ha sido parte del problema. Entonces, en el año 90, la derecha tenía que defender la posible gran transformación que podía venir en la transición. Eso está diseñado, y es una forma de aumentar el grado de conflictividad hasta llegar a las estructuras de acuerdos que se llegaron, que lograron hacer, efectivamente. Y fue un gran triunfo para la derecha entonces. En este caso, hubo una ofensiva que tiene... Si esa funcionó, esta tiene muchas más probabilidades de que funcione. Hoy día, la derecha tiene los votos en la calle, el escenario... A ver, tú decías una cosa que es muy importante. Jolio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, están unidos por la historia. Entonces, esto es cirugía mayor, efectivamente. Yo entiendo que el gobierno tenga un problema en ejecutarla. El problema es cuando a ti te recomiendan cirugía mayor es porque tienes que hacerla. Entonces, pero la cirugía mayor es difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes que separar... Yo he estado en este periodo haciendo algunas investigaciones cualitativas, qué sé yo, no sobre este tema, pero el tema aparece en todas partes. Entonces, y la gente cuando habla del tema, por ejemplo, empezó a pasar que empezó a contaminar la situación, por ejemplo, a la ministra Vallejo, que no aparecía en ningún momento contaminada con nada. Que podía caer mal, podía caer bien, pero no aparecía contaminada con la situación. Entonces, ya empieza a ser algo corrosivo, ya empieza a ser algo que te empieza a afectar directamente. La unidad histórica de George Jackson con el presidente Boric es una unidad histórica que también va a hacer que necesariamente se transfieran elementos de un lado para el otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace la operación que permite, en el fondo, separarles el asunto de una manera que haga sentido a la ciudadanía y que no parezca simplemente, y además que no sea interpretado desde R.D., como una traición, como una... sino que tiene que ser una herramienta política que te sirva para poder gobernar mañana. El problema es que en las condiciones actuales la percepción pública del ministro Jackson es una percepción pública que ya tiene muchos atributos bastante negativos. Y eso es muy difícil que lo logre revertir estando dentro. Esas cosas se pueden revertir con tiempo, con un trabajo por fuera, pero es muy difícil. Ahora, para cerrar este tema y para pasar al otro tema que habíamos anunciado, no es cierto, respecto de tu visión de la encuesta CACEN, para terminar, como digo, ¿cómo ves tú y en qué medida el caso o cuál es la comparación? Si tuvieras que hacer alguna comparación en la historia de estos 33 años ya de democracia, ¿hay algo que se le parezca al caso Convenios en qué medida afecta a esta nueva generación? Sí. A ver, las crisis son fundamentales, las crisis más importantes para la política son desequilibrios normativos, es decir, es cuando tú atacas la propia norma que te da la vida como proyecto político. Eso es lo crucial. Una cosa es que tú tengas un conflicto con un tercero que te lo esté ganando. Eso es complicado, pero no es terrible. Lo que es muy difícil es cuando tú te pisas en la cola. Ese es el problema. A Michel Bachelet le pasó con el caso Cabal. El caso Cabal es formalmente en realidad donde tú dices bueno, pero no alcanzó a ocurrir nada que pueda ser imputable en términos de delito. No hay una consumación evidente de un tráfico de influencia, ¿no? Pero Michel Bachelet le había dado un mensaje y es que se acababan los privilegios. Entonces, tú chocas con eso. En el caso de Sebastián Piñera, Piñera nunca tuvo un mensaje moral, ¿no? O sea, no fue su oferta política. Su oferta política era el crecimiento y el Chile del oasis. El Chile del oasis, el Chile que él describió en el oasis. Ese Chile en su segundo gobierno se transformó en un Chile que crecía nada, decía el 1%, el 2%, donde los hogares estaban muy apretados de plata, no como en su primer gobierno que aunque tuvo una crisis política de conflictividad, eso era menos complejo. Y donde además, y en el primer gobierno había tenido un problema con un valor que es importante para él, que es el valor de la empresa, con el concepto del lucro que instalaron los estudiantes. Entonces, eso también fue grave, pero la crisis normativa de Piñera era menor, porque Piñera no es una persona que venga provista de un discurso normativo. Aún así, se comió una crisis gigante, pero resulta que aquí el tamaño de la crisis es muy grande porque, daba el recuento, estos estudiantes, cuando eran estudiantes, cuando hicieron la amulización estudiantil, fueron a decir que habían fundaciones, en este caso educacionales, universitarias, fundaciones que por ley no podían lucrar, que estaban lucrando. Esa fue la primera denuncia, antes incluso de gratuidad fue el tema del lucro. Entonces, viene una crítica muy fuerte de decir no se están cumpliendo las instituciones en el fondo. Y el sentido de esa institucionalidad no vienen a decir no, aquí hay que cerrar estas universidades, no, vienen a decir no se está cumpliendo esto, hay un desequilibrio en la norma. Llegas al gobierno y te encuentran con un caso donde hay lucro en fundación. Entonces, es el mismo lugar donde partiste. Eso es un desequilibrio normativo grave. Entonces, el tamaño de la crisis está centrado en ese desequilibrio y el problema de los desequilibrios normativos es cómo tú sales de ahí. Una cosa es que tú resuelvas un problema, oye, hay un problema educacional, hay problemas de exerción escolar, la gente está muy enojada, tú logras meter a los niños en el colegio, resolviste el problema y se acabó el conflicto. Aquí, ¿cómo se resuelve el conflicto cuando tú tienes un problema que redunda en tu propia base normativa, en tu base ética con la cual tú construiste tu proyecto político? ¿Y tú ves difícil que eso se resuelva? ¿Tú ves difícil que eso se resuelva de aquí al final de esta administración? Yo creo que la política tiene la gracia que tiene mucha ductilidad y la política siempre se ha podido hacer cualquier cosa prácticamente, lo que pasa es que requiere altos niveles de consistencia, altos niveles de diseño, es decir, ser capaz de actuar rápido pero al mismo tiempo con precisión, muy bien, siempre salir de las crisis es muy difícil, esta crisis además no es una crisis de este momento, ojo, nosotros estamos viviendo una crisis dentro de una estructura de crisis, nosotros venimos desde el 2011 justamente con el país en el marco de una crisis política, de élite, institucional, creciente, todo el rato creciente, donde las herramientas que el sistema político ha construido para poder resolver los problemas no han funcionado nunca, nunca, todas las herramientas construidas han fracasado, entonces, en medio de esto obviamente se hace muy difícil, es una crisis más grande, pero esta crisis en particular viene a marcar que esa herida de esta crisis se deposita de manera mucho más pesada, más densa en el gobierno, tú puedes siempre perdonar, decir, mira, gente que tiene menos experiencia, tiene que aprender, tiene que hacer, todo eso se perdona, porque insisto, no es un problema moral ese, ni tú ofreciste una solución moral al respecto, pero lo que tú no puedes, lo que no te puede pasar es que entonces tú estés en contra de tu propia, de tu propia estructura normativa. Bien, Alberto, se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de entrar en el tema de la encuesta CACEN porque el gobierno celebraba, ¿no es cierto?, esta disminución importante, se habla de un 40% de disminución de la pobreza y tú dices que esto no es verdad, hiciste una columna en que dices que hay una celebración de estos resultados que resulta ser un error intelectual y político o una impostura intelectual y política o sencillamente dices tú una inmoralidad porque para ti aquí no hay un tema estructural de la pobreza reduciéndose de manera significativa. Quiero entender por qué planteas aquello. A ver, es simple, primero el ingreso autónomo de los hogares, estructuralmente los países tienen que sostener los ingresos de los hogares a partir del ingreso autónomo. ¿Qué es el ingreso autónomo, Alberto, para entenderlo bien? El ingreso autónomo, para decirlo simple, es lo que nosotros nos llega a nuestro hogar de manera autónoma del Estado. O sea, a mí me llega mi salario, pero hay muchas veces, por ejemplo, me voy a llegar a una transferencia constante de mi familia, lo que sea, eso es ingreso autónomo. Pero cuando tú, las pensiones son también parte del ingreso autónomo porque es parte de mi derecho o de mi dinero. Lo que es distinto es cuando tú estás, por ejemplo, entregando bonificaciones, toda clase de aportes estatales que son directamente subsidios. Nosotros tuvimos dos escenarios bastante excéntricos durante el último periodo de tiempo y es que entre bonos estatales y los retiros de la FP, nosotros tuvimos la posibilidad de que llegaran a nuestros hogares 80.000 millones de dólares, o sea, el tamaño del presupuesto de la nación repartido en solo dos años y con toda la plata yendo al bolsillo, no yendo a una política pública, no, no, yendo al bolsillo. Entonces, en el fondo tuviste medio presupuesto al año entregado a los hogares. Eso no pasa nunca, ni puede pasar nunca, no va a ocurrir. Entonces, tú tienes una situación en la cual el ingreso autónomo de los hogares en Chile hoy día está por debajo todavía que hace cinco años. O sea, han pasado cinco años y todavía no llegamos al nivel en que estábamos. A nivel de la población con menos ingresos, el ingreso autónomo está muy debilitado además. ¿Qué cosas te sacan de la pobreza? El ingreso autónomo por de pronto, el empleo, el empleo no está mejor que antes. La educación, la educación estamos con una crisis de deserción escolar y de ausentismo dentro de los que sí están participando a clases hay un auto ausentismo y tenemos problemas evidentes en el ámbito de la educación. Entonces, tú miras las variables estructurales que explican la pobreza y tú dices, entonces, ¿cómo fue que bajamos 40% la pobreza? Porque si vamos a hablar de que si esto fuera una tendencia estructural, en seis años se acabó la pobreza en Chile. Y eso no es verdad. Lo que va a pasar es que ahora el dato va a empezar a rebotar y nos vamos a encontrar con un problema y además, mira, voy más lejos. Durante los últimos dos años, a partir de todos estos aportes que se hicieron a los hogares, la gente pagó mucho crédito y quedó con menos deuda. Y resulta que esto es bien importante porque los hogares entonces respiraron aliviados respecto a la deuda que hubo un gran problema. Resulta que hoy día la deuda está en el mismo nivel de monto de deuda que antes de la pandemia. Ya volvimos al escenario de la pandemia. con un agregado hoy día hay más inflación la tasa de interés es tres veces la de antes y el crecimiento que es clave en la deuda porque si tú no tienes crecimiento tú vas a pagar con el futuro el presente. Eso es una deuda. Entonces, si tú no vas si el país no está creciendo al 3, al 4%, se te hace mucho más difícil que si el país está creciendo al 1 o al 0%. Entonces, hoy día tampoco tenemos las condiciones para estar mejor con respecto a esa misma deuda. Si los hogares estaban en el 2019 por decirlo así muy, muy complicados en su gestión interna que es parte importantísima de la situación del estallido hoy día estamos volviendo a un escenario muy parecido y resulta que además es peor. Entonces, no hay ninguna variable ahora apareció ya alguno economista diciendo oye, entonces, revisemos la metodología porque esto no tiene sentido. Evidentemente, evidentemente es que esa es la metodología. Si tú me dices que estamos midiendo la pobreza multidimensional y las variables críticas de la educación no aparecen allí, ¿cuál es la multidimensionalidad de la pobreza que estamos midiendo? Espérate, entonces Alberto, ¿estamos frente a un espejismo? ¿Estamos frente a una deshonestidad intelectual? ¿Aparecer saludando estos resultados? ¿Es la foto del momento? ¿Esperarías un resultado radicalmente distinto y peor en las próximas mediciones? Yo creo ahora, dado que esta celebración que hizo el gobierno fue el primer día y de ahí para adelante ha habido silencio. Entonces, me da la impresión de que efectivamente se dieron cuenta de que el resultado no era estructural y que no podían seguir celebrando. Entiendo un gobierno que en un momento difícil encuentre algo, alguna agenda que le permita subsistir y decir algo, me parece que, pero me parece que cuando se entendió que efectivamente esto no era un dato estructural, se dejó de hacer, por lo tanto, asumo que se asumió el error internamente, creo que es, pero creo que lo importante es entender que las metodologías de medición, y esto es muy importante, Chile es un país que tiene buenos datos en general, pero las metodologías de medición no se negocian, o sea, no son hechos políticos, no podemos, nosotros mismos inventar una herramienta que sirve para diagnosticar y que no diagnostica, entonces, es evidente que en todas las discusiones de la CACER ha habido mucha negociación, mucha negociación política de cuáles variables pueden entrar para que no haya, porque no podía ocurrir que entonces apareciera un salto muy grande en pobreza, a ver, hagamos el trabajo, partamos de nuevo, partamos de nuevo, hagamos el trabajo, ya sabían varios, varios economistas de la órbita de la oposición planteando el tema, pero quiero decir que eso, la mayor parte de los economistas no plantearon esos problemas anteriormente y estaban todos muy satisfechos respecto a las metodologías que se habían implementado, pero hay un problema evidente en la forma en que se está midiendo porque este resultado no tiene ningún sentido respecto a la realidad y menos tiene sentido comunicarlo en un momento en el cual ya las condiciones de entre comillas bonanza de los hogares ya terminaron. Entonces, perdona, entonces Alberto, para cerrar se nos acaba el tiempo, si todo aquello que tú señalas, no es cierto, estuviera presente en esta medición, en la práctica y en rigor, ¿no ha bajado la pobreza en Chile menos un 40%? O sea, no sé, habría que ver con qué metodología se dice, lo único que te puedo decir es que ninguna de las variables que son las variables que en cualquier parte del mundo explican la reducción de la pobreza, la reducción de la pobreza no puede ser que un periodo de tiempo X tú mejoraste por una cosa excéntrica y después volviste, no, eso no es producir la pobreza, ninguna de las variables que son claves están en condiciones de, han mejorado lo suficiente para reducir la pobreza en Chile, eso es evidente, no ha ocurrido, no ha ocurrido, lo que, lo que, lo que sí ha ocurrido, uno podría decir, bueno, está mejorando el sueldo mínimo, hay un conjunto de medidas, ok, pero, pero todo eso tiene una base estructural que es lo que sostiene la posibilidad de que ese sueldo mínimo de todo funcione, eso no ha ocurrido y por tanto no podemos decir que estamos en un camino de bajar la pobreza, podemos decir que podría, podría eventualmente haber bajado la pobreza en un margen muy pequeño en un momento determinado, pero insisto, estructuralmente nosotros estamos peor que antes, porque además nuestra política pública es una política pública que hoy día nace de la desesperación de las élites políticas por tratar de conectar con la ciudadanía, ya no es una política pública que tú digas está súper estudiada ni nada, sino que es como oye, la gente está muy enojada, tratemos de dar apoyo porque esta cosa se nos, el sistema político se va a caer, entonces, no, yo creo que hay que ponderar y hay que tener claridad de que esto no es un dato estructural, de que no hay una reducción estructural de la pobreza y que por tanto, y que si los datos nos están diciendo algo distinto, desconfiemos de los datos coyunturales y veamos los datos estructurales, no hay una sola variable importante que esté mejor y eso es lo importante de tener en cuenta. Perfecto, Alberto Mayor, te quiero dar las gracias por este análisis completo también de la actualidad política y de la pobreza aquí con nosotros en El Mostrador. Gracias, muchas gracias, que estés muy bien.